Y a esta hora de la noche, seguimos aquí en 20 y 24, de 24 horas, y vamos a presentar al ex congresista, cuatro veces, congresista, excandidato presidencial, secretario general del partido. Acción Popular, ex secretario. Acción Popular, ex, claro que sí, Johnny Lescano. Sí, Carla, buenas noches. Muy buenas noches. Saludos para todos. Usted ha sido declarado persona no grata por el partido que lo encumbró, ¿no?, en varios momentos de su vida política. No, yo no creo que sea el partido, yo creo que son un grupo de personas que han emitido un comunicado absolutamente anónimo. No se sabe quién es, no hay ni nombres ni nada ahí, con el agregado que hay dos grupos de dirigentes que se están peleando. Es un plenario nacional. Habría que ver de qué plenario, si de este grupo o del otro grupo. ¿De qué grupo? ¿Cuál es ese y cuál es el otro? Es del mismo sector que perdió las elecciones generales cuando yo fui elegido candidato presidencial. Entonces ellos han quedado con sangre en el ojo, y bueno, hicieron contracampaña contra mí. No me apoyaron en la campaña, me hicieron una guerra total. A pesar de eso, el pueblo del Perú nos dio 16 parlamentarios que han hecho un papelón en el Parlamento. Ajá, pero a usted se le conoce como el padre de los niños, ha sido asesor de algunos policistas. No, 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 perdón. La señora Karen López dice lo siguiente, ¿no?, porque eso también es, esas son pues las difamaciones que se acostumbran a hacer. Me hicieron otra difamación cuando era parlamentario, y les he ganado dos juicios demostrando que era una difamación. Este, de los niños, es otro. La señora Karen López, la primera que sale con este asunto, dice, un parlamentario asesorado por Johnny Liscano también está metido. Entonces de eso se agarraron, está la derecha bruta y achorada, y de los enemigos internos del partido. Pero, ¿cuál es la verdad de eso? Y mira... Usted ha sido asesor durante mucho tiempo de la bancada. No, 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 no. Bueno, no de la bancada, pero de algunos congresistas. Ahora quiero decirte lo siguiente, para que la gente sepa, el pueblo sepa la verdad. Yo no soy ni citado, ni estoy comprometido en ningún proceso penal, nada, 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 nada. El congresista Ceballos, a quien ayudo, que es puneño, que lo estoy ayudando, tampoco está comprometido en, no hay ninguna sola prueba. Lo han querido ensuciar para ensuciarme a mí. Sí, ya sabemos, pues, cómo utilizan algunos órganos judiciales para tratar de dañar políticamente. Se les ha salido el tiro por la culata porque no hay ningún tipo de prueba, ningún tipo de cargo. Ya, estos señores, para que tú sepas, Carla, en cuanto fueron elegidos, los señores del Congreso, los señores parlamentarios, al día siguiente que fueron elegidos, dos de ellos salieron a decirme que no los representaba. Y desde ahí no me he vuelto a reunir nunca más con los señores que ahora están investigados y que en algún momento hicieron un papelón de soberbia, de pedantería en el Congreso y nos costó un desprestigio terrible. Entonces, esto, esta gente que perdió las elecciones y que se fue con este grupo de parlamentarios que están con esta derecha bruta y achorada, que son prácticamente topos, sacan estos comunicados. Entonces, primero dicen, persona no grata, persona no grata, un grupo de individuos que no han destrozado al partido. Es como recibir una medalla de estos individuos. ¿En qué momento se destrozó el partido? ¿En qué momento se destrozó, se dividió el partido en tres, cuatro, cinco pedazos? Sí, sí, no, no. Hay dos grupos, claramente. Por lo menos habían, hasta que yo estuve en el partido, dos grupos. Un minoritario que tiene poder económico, político, que está vinculado a grupos, ¿no? De poder, acá en Lima, que se creen... La clase limeño, del partido. Los limeños. Del partido. Los limeños. Eso, los limeños. Y el otro grupo, los provincianos, como le llaman. La gente que está con ideología, que ha estado con ideología, la gente de base. Que lo hemos destrozado en las elecciones internas. Le ganamos por más de 70% de votos y ellos sacaron creo que 10, ¿no? No hicieron nada. Ahora mismo, Carla, hay un... Se están produciendo renuncias masivas en el partido. Porque han visto que estos individuos están manejando mal el partido. Como te digo, hay dos... ¿Pero qué es mal exactamente? Sacar este comunicado, por ejemplo, y decir, lo vamos a declarar personas no gratas. Ya, pero eso es un... A parlamentarios... Un poco reclarativo, ¿no? No, no, pero claro. A personas que han estado en el Congreso haciendo una tarea digna. Sin robar, sin engañar, sin hacer los papelones que vemos ahora, ¿no? No, somos dos que hemos declarado el Perú de la Ograda, que es, como digo, una medalla por parte de estos individuos. No del partido. Porque indebidamente están utilizando el partido. Si tú vas a hacer una encuesta a los meditantes, nadie está con estos señores. Pero, digamos, ¿cómo evalúa su actitud en el partido? Porque, a la luz de los hechos, históricamente, desde el año 2018, que apoyaba el cierre del Congreso, solo en 2020, que se enfrentó a Merino, en 2021, que tampoco respaldó a la entonces presidenta del Congreso, Maricarmen Alba. Entonces, hay... O sea, usted siempre ha sido adverso. No, 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 no. Al contrario, es al revés, Carla. Es totalmente al revés. Cuéntenos. La señora Alba, desde que entró al Congreso, comenzó a hostilizarme, me hizo abrir un proceso disciplinario en el Congreso que he tenido que recurrir al Poder Judicial y que se lo voy a ganar por segunda vez al Congreso abusivo. ¿De qué manera lo hostilizaron? No, ha designado al Jefe de Recursos Humanos, a la Comisión de Disciplina, para poder suspenderme, hacerme un proceso disciplinario. No, bueno, se lo voy a ganar, ¿no? Pero, como te digo, dos veces estos congresistas espurios, rechazados por el pueblo, han querido tomar vengaza contra mí. Y en la cancha jurídica les hemos ganado. Entonces, la señora, desde un inicio, ha estado hostilizándome por las declaraciones que yo hice. Yo no creo en las declaraciones de pedantería, de soberbia, que se tuvo en un momento de recibir en la calle al señor Sagasti, para entregar la banda presidencial en la calle a un expresidente. Eso no se puede hacer. El presidente Belaunde no hace eso. El presidente Belaunde, además Carla, decía, nosotros no podemos entrar al poder con vacancia. ¿Qué se hizo por parte del otro señor que llegó al Congreso, en el Congreso complementario, que se metió al Palacio de Gobierno y salió disparado cuando lo vacuaron a Vizcarra? Un papelón, porque tuvo que escapar. Y el presidente Belaunde decía, señores, para entrar al poder hay que entrar con las ánforas. Nunca con vacancia y menos si el partido se va a favorecer. Estos señores no saben nada del partido, no tienen formación en la ideología del partido, y han hecho un papelón. ¿Y qué han hecho? Finalmente lo han destrozado. ¿Cómo ha quedado su relación con los llamados niños del partido? Yo a los señores niños, acabo de decirte, desde que juraron su cargo en el Congreso, nunca más los he visto. Yo no me he reunido nunca con ellos. ¿Con ninguno? Con ninguno. ¿Con Jorge Flores? Nada, nada. Con los señores me encuentro en la calle, pero con quien sí he estado, y apoyándolo fue con Carlos Ceballos, que con dignidad se fue también del partido, porque no lo dejaban trabajar. Entonces estos individuos han querido enlodarme a mí, simplemente para perjudicarme. Ahora lo están haciendo nuevamente, porque saben que se han quedado sin el respaldo de quienes hemos trabajado, sí por el partido. Y dicen, estamos atacando la memoria del presidente Belaunde. Estos individuos no saben que nunca yo he hablado mal del presidente. Al contrario, le he dicho que estos individuos han destrozado más bien el trabajo del presidente Belaunde, que hizo un partido con una linda ideología y que trabajó con las grandes obras que es el único presidente que ha hecho buenas obras en el Perú. Ahora que menciona al congresista Carlos Ceballos, ¿usted ha tenido conversaciones, acercamientos con el partido de Podemos Perú? Mira, Carla, yo no estoy acostumbrado de Santibanky por aquí y por allá. No he conversado, no voy a conversar, no está, tampoco. En ningún momento, en ninguna parte, y lo que se está haciendo es un nuevo proyecto político que lo estamos haciendo con personas que son independientes, que no se dedican a la política y tratar de hacer una política distinta. La política que yo he hecho en el Congreso. Eso, eso es lo que nosotros vamos a hacer, la política que hice en el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nosotros vamos a presentar...